TABURETA Tabureta continúa sorprendiendo a la industria musical, de Madrid a la vigésima entrega del Grammy Latino. Intentaremos estar vigilando detrás, apurando las horas. Si se cansan de estar, volveremos a lo ar donde rompen las olas. La agrupación estuvo nominada en la categoría de Mejor Álbum Pop Rock por su disco Madame Ayahuasca. Ya estar aquí es un premio. Pues es como el gran premio a todo nuestro esfuerzo de todos estos años, a todas las cosas que nos han pasado, todos los conciertos que hemos hecho, los discos, pues estar nominado y encima que te hayan nominado a tu álbum entero, no a una canción y pues nos hace una ilusión increíble y eso, como el colofón a todas las cosas bonitas que nos han pasado, pues estar aquí con los Grammy es una maravilla. Esta vez Tabureta no ganó, sin embargo reconocen a la nominación al Grammy Latino como un parteaguas en su carrera musical. Buenas tardes señores, ¿cómo estamos? Les vamos a contar lo que nos ha pasado. Nos hemos equivocado de sitio donde era la gala que daba nuestro premio y no hemos llegado ni la hemos visto, estábamos jugando a la ruleta. Así que eso. Pero ha ganado Calamaro. Ha ganado Calamaro, no lo hemos ganado nosotros y ahora vamos a la gala ya oficial, estamos aquí en la alfombra. La verdad es que queremos mucho a este disco, este disco era el tercero ya y era un poco consagrarse, ¿no? El primero es la sorpresa, en el segundo habíamos crecido más todavía y este era por lo menos el mantenernos o seguir subiendo. Y la verdad que yo creo que hemos seguido subiendo, sobre todo de cara a esa gira en Sudamérica que hemos hecho, de la que acabamos de volver, en México, ese colofón final en el Sala Condesa que fue increíble, con el sold out, con todo. Y en el resto de países la verdad que ha gustado mucho y también hemos, yo creo, accedido a un público más adulto con este disco. Estamos muy agradecidos a él y, bueno, esperamos que el cuarto, que ya estamos empezando a prepararlo, nos dé tantas alegrías como este. Luego de la nominación al Grammy Latino, Taburete prepara ya su nuevo disco, completamente agradecidos por el apoyo de sus seguidores alrededor del mundo. Que muchas gracias por haber creído en nosotros, la verdad que no lo hemos tenido fácil desde los inicios y hemos tenido muchas cosas en contra. Pero mucha gente ha creído en nosotros y, sobre todo, pues eso, a la gente, la gente. Nosotros estamos aquí porque la gente va a vernos a los conciertos, porque escucha nuestras canciones y darle las gracias, ¿no? Porque aunque suene atópico, pero es que sin eso es imposible que hoy estuviésemos aquí o que hubiésemos vivido todo lo que estamos viviendo. Intentaremos estar vigilando detrás, apurando las horas. Si se cansan de estar, volveremos al bar donde rompen las olas. Que no se acaben las canciones, ni las pasiones, cajón, vidi, flores y risas en grandes porciones.